Bueno, pues hola y bienvenidos a esta tercera parte de instalación y aquí hablando un poco sobre Chakra Linux. En esta tercera parte nos metemos ya de Yedron con la instalación, así que no me ando con rodeos y vamos a empezar. Yo lo voy a hacer en una máquina virtual, pero el proceso en máquina real es exactamente el mismo, no hay ningún problema. Ahora bien, tenemos que hacer unas consideraciones previas, si lo vais a hacer en una máquina real y son las siguientes. Tenéis que dejar el disco duro preparado para instalar Chakra Linux, no ya Chakra Linux, sino cualquier distribución de Linux. Siempre hay que dejar los discos duros preparados para que luego no ocurran catástrofes. ¿A qué me refiero con dejar los discos duros preparados? Pues es decir, ni nada más ni nada menos que a reservar espacio para dejar hueco libre para instalar cualquier distribución de Linux. Si no sabes de qué estoy hablando, te enlazo aquí con un vídeo, ahí lo tienes, en el cual te explico detalladamente cómo se hace desde el propio Windows liberar espacio y tal para dejárselo a cualquier distribución de Linux, en este caso Chakra. Dicho esto, vamos a empezar con la instalación y lo que tenéis que hacer, si lo haces desde un ordenador real, es iniciar desde el CD-ROM o desde el pendrive. Para cualquiera de las dos cosas, si no sabes cómo hacerlo, pues tienes que entrar en BIOS y te dejo aquí los dos vídeos, el de la izquierda cómo iniciar desde el pendrive y el de la derecha cómo iniciar desde el CD-ROM, para que les echéis un vistazo para ver cómo se hace desde Dios este proceso. Y ahora sí, sin más interrupciones por ahora, empezamos con la instalación, una vez que ya habéis iniciado desde el CD y que habéis hecho todos los preliminares, empezamos. Iniciamos la máquina y vamos a ver que nos va a salir algo muy parecido a esto, pero a vosotros quizá os salga un poquito más grande, en el cual escogemos el idioma. Si estáis aquí escogemos lo que queréis en español. Y he escogido el idioma, pues tenemos aquí varias opciones. Iniciar, iniciar como el antiguo, bla bla bla. Lo más fácil, el primero, iniciar. El resto de las opciones son sólo remarcables y utilizables en caso de que la primera no funcione. escogemos. Bueno, pues aquí la tenemos, ya está totalmente cargada. Como veis, KDE a tope. Para empezar con la instalación, sencillamente tenemos que clicar aquí una sola vez, a ver que los Windowseros estáis muy acostumbrados a hacer doble clic. Aquí es un único clic para instalar Chakra. Aquí tenemos la pantalla bienvenida. Fijaos el mensaje en rojo. Este software está en fase de la chafa, podría tragarse a su hamster. Por lo menos, ¿no? Obviamos esto y clicamos en siguiente. Aquí tenemos una serie de notas sobre la versión, vamos, que es lo que monta este CD. Y los cambios que trae, etc. Nos lo saltamos. Y ahora aquí tenemos que escoger dónde nos encontramos. A mí este método me ha parecido muy curioso, porque tenemos la bola del mundo, que vamos girando para escoger el sitio en el que nos encontramos. En mi caso yo estoy en España, hora de Madrid. Así que clico sobre Madrid y ya se nos pone el continente, la región en la que estamos, el idioma y la codificación de caracteres. Podéis cambiarla y poner otra. Yo os recomiendo que dejéis la que escoja por defecto. Le decimos a siguiente y ahora tenemos que poner a un usuario básico. Un primer usuario, que en mi caso va a ser Eric B. Contraseña nos la voy a decir, pero podría porque esta no la utilizo nada más que los videotutoriales. Y si queréis añadir más usuarios, clicamos en la pestañita de más y podemos añadir tantos usuarios como querramos. Además, podemos añadir más opciones, como un nombre real, poner una foto, un icono por defecto, incluso podemos personalizarlo escogiendo una imagen que pudiéramos tener nosotros guardada en el ordenador. Además de las opciones de identificación automáticamente y usar esta contraseña para el administrador. Yo os recomiendo que si solo vais a utilizar vosotros el ordenador, lo dejéis así. Luego aquí, ¿cómo se llama este ordenador? Chaka PC. Vosotros podéis ponerle cualquier otro nombre, pero que no tenga caracteres raros. Con caracteres raros me refiero a Ñ, asteriscos o cosas por el estilo. Una vez hecho esto, clicamos en siguiente. Ah, que bueno. Es que lo había puesto a añadir otro usuario, pero no lo había añadido. Clicamos en siguiente y ahora empezamos con el particionado. El particionado os lo enlazo en este otro video porque es algo que me voy a enrollar un poco explicando los fundamentos básicos y requiere un video para el solo. Así que os enlazo en él, no le tengáis miedo, vais a ver que es muy fácil y al tono. Os veo en él. Hasta ahora.